bueno esto es parte de la proveeduría ahí vemos que los tenemos un cartel donde dice que el uso del baño es exclusivo para los clientes del camping y esta es la proveeduría de acá del camping oro beach tenemos unos vinitos tenemos unas manado tenemos viñas riojana y bueno contanos qué nos ofrece saca para comer para comer la gente usa y necesita cuando se viene un campo que son champú, crema enjuague, hierba, azúcar, mate, aceite todo lo que se necesite para pasar el día o cocinar o estar acá que por ahí no les falta o se olvidan y no tengan que salir del camping para buscar esas cosas muy bueno y acá vemos que tenemos acá esto ¿cómo es? ¿qué se llama? este es el lugar Playa de Oro del río San Antonio viene el agua y este lugar específicamente es Playa de Oro que es un ejido de Carlos Paz estamos a unas 45 cuadras del centro aproximadamente y tenés todos los accesos para llegar al centro ya que a la salida del camping tenés la parada principal de todo lo que es un obús miñazamiento que van hasta la terminal del centro de Carlos Paz bueno muchísimas gracias ahora vamos a ir a ver lo que son los dormis y vamos a ver lo que es la parte de los sanitarios y las duchas dale bueno este es uno de los dormis que ahora ella nos va a mostrar permiso bueno contanos estos son los dormis que tenemos son los dormis, son habitaciones, nosotros les llamamos carpas VIP porque sería, son prácticamente para dormir y para guardar sus cosas y estar tranquilos la ventaja que tienen los dormis es que en caso de lluvias, más que nada si vienen con niños bueno evitan de mojarse y todo lo que implica el trayecto de, el trayecto no, el momento de pasar acá en febrero suele haber muchas tormentas si entonces esto es una ventaja grande para las familias que vienen con niños bien y todos los colchones tienen, la tela esta es nueva si, todo está todo formado nuevo, antiguamente acá lo que hacían, tiraban colchones en el piso para dormir nosotros quisimos cambiar eso y decir no, le vamos a poner un poco más de categoria y que la gente se sienta más cómodo y decidimos ponerle cuchetas a todos para que se sientan más cómodos y estén más confortables o sea que esto es todo nuevo y están cambiando toda la telemática que tenía antes exactamente muy bueno, los dormis ya saben cuando anden por Villa Carlos Paz ya saben dónde parar cada dormi trae su mesita y su parrilla mesita y parrilla allá y allá tenemos un parrillero general exactamente ese lo puede usar cualquiera cualquiera bueno, bueno entonces decime cómo era tu nombre nuevamente Gabriela Gabriela lo recomendamos acá el camping, vamos a darle las 5 estrellas como corresponde y todo el mundo que entra al Google Map y empieza a buscar camping camping Oro Beach Villa Carlos Paz en Playa de Oro investiguen, van a estar los comentarios y son yo les recomiendo una atención excelente siempre al pie del cañón y lo que cada uno necesite están los chicos para atenderlos así es Gabriela, muchísimas gracias gracias de nada gracias de nada gracias